¡Aplausos! 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 ¡Anaquila dijo que no salga yo! Hombre, no, pero bueno, ¿qué soy? ¿Qué son? ¿Qué son? Pero bueno, soy súper escuela, tío. No va a salir. Esa perra lleva a que no hay elito toda la vida. ¡Dale! ¡Parte! ¡Ole! ¡A ver! ¡Céntranos, carita, eh! ¡Por qué madre! ¡Bien! ¡Hop! 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 ¡Muy bien! ¡Venga, vale, te queda un poco! Más. Más. ¡Más! ¡Qué buena! ¡Aaaah! ¡Qué buena! ¡Cero! ¡1-0! ¡Qué buena! ¡Gracias, Noé!